Bueno, estamos acá en el lanzamiento del Cris, en nuestro amigo Cris, ¿para qué vamos a decir otra cosa? ¿Cómo estás, Cati Negra? ¿Gusta saludarte esta bienvenida a los micrófonos de Quiricula Televisión? No, muy bien, muy contenta de estar acompañando acá al Cris, en su primer lanzamiento, su sencillo, contenta porque él me acompañó también en mi primer lanzamiento ahí en Radio Eclipse, así que correspondí ahora a acompañarlo yo en su primer lanzamiento, así que muy contenta por eso. Mira, hoy día vamos a mostrar más, digamos, cover y algunos temas míos. Porque pronto se viene un nuevo lanzamiento musical, así que hay que estar atentos. Bueno, ahí estamos con Cati Negra entonces, pronto, 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 nuevo tema, ¿no? Nuevo tema, se viene, sí, se viene, bien bueno, bien sabroso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Uy, seguimos esperando, cierto, este gran concierto de Cris y estamos con Víctor Cornejo. ¿Cómo estamos, Víctor? Muy bien, a propósito, que ya estás nuevamente en Don The Rock. Bueno, nosotros, tú sabes que por la señal de ustedes está pasando nuestro programa, que es Disonancia. Hemos hecho muchas cosas, bueno, qué más que venir aquí a apoyar a Cristian, que es un gran amigo, antiguo de la... Amigo nuestro. Muchos años, muchos, muchos años. Entonces, bueno, aquí estamos aprovechando el espacio y, bueno, aprovechar de ver todo el jet set kiligurano que está hoy día. Hay mucha gente. ¿No le contamos los kiliguranos acá? Sí, todavía contamos. Y, bueno, dejar los invitados a que sigan a las redes sociales de Cristian, sigan este trabajo que está haciendo. Vengan al Comadre Lola, si es que lo están viendo en vivo. Si no, lo ven otro día y vienen igual a consumir. Y, bueno, disfrutemos del rock y apoyamos la música chelena, que es lo que hacemos nosotros como canal. Estamos a minuto de comenzar este gran concierto donde hace un lanzamiento Chris MG. ¿Qué también, no? CMG. CMG, bueno, no lo mismo, estamos chamigos, ¿cierto? Claro. Como estamos, Chris, bienvenido a los micrófonos de Quilicuera Televisión y, por supuesto, este lanzamiento que de verdad es un orgullo para ti. Además que hemos estado otras veces juntos acordándonos también de... Nuestros proyectos. ...de aquel proyecto, ¿cierto? De Somos el Mundo, ¿te acuerdas? Que estuvimos compartiendo ahí. Cuéntanos un poquito de tu historia. Mira, este disco fue grabado en 2018 con Leo Espina en lo que es la producción del disco. Son puras temas de inédito. Costó harto estar aquí. Y, bueno, a todos, gracias por estar aquí, a QTV, a ti. Yo encantado de mostrar mi material único. Oye, a propósito, en un lugar que también tiene sus historias, ¿cierto? Que viene... Que este lugar es... Viene atrás. Viene atrás. Como Adelola, donde aquí han subido muchos artistas de alto nivel. Correcto. Hace poco estuvo Santa Feria, Juana Fe y todo eso, todo eso connotado músicos que están sonando ahora. Oye, mensaje para los músicos que están hoy día empezando, ¿cierto? Que están haciendo cosas. Mira, yo creo que de a poco, tocando. Si bien somos nosotros músicos de cover y todo eso, igual te sirve harto para poder hacer tu material a futuro. Lo que sí, nada es imposible. Nada. Yo sé que lo dijo ya, oye, pero antes que nada vamos a invitar, entonces, ya se viene el show con Cris, acá en este escenario. Señoras y señores, con ustedes, hoy estrenamos el primer sencillo de Cris CMG. Esas fotos guardadas en el corazón, tu carita de ángel, inspiran esta canción. El siguiente tema tiene que ver con el golpe de Estado. Ojalá es que nunca se vuelva a repetir. El título se llama Baños de Sangre y va dedicado a toda esa gente que sufrió. Días que pasan siempre un gran dolor De las familias que quisieron el peor Buscan una respuesta y no encontrar la solución Salvarán solo con la solución ¡Eso lo dice! ¡Eso es lo único! 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 Fuerte el aplauso, muchachos, comadres, compadres. Gracias, Cris. Miren, estamos acá, por supuesto, compartiendo en este lanzamiento de Cris. Ah, y estamos con Mr. Charlie. ¿Cómo estáis, Mr. Charlie? ¿Estás bien entretenido ahí? Sí, siempre. ¿Estás bien con tu amigo? Con música siempre entretenido, pasarlo bien. Sobre todo apoyando a un amigo que lanzó este lindo disco Bueno, de confianza, cachete, Cristian. Así que de corazón acá. Y bueno, disfrutando la música. Y estos tremendos músicos que están acá tocando tres guitarristas. O sea, formidable. Formidable. Oye, miren, ahí está la farándula quiriculana. Venga la farándula para acá. Todos los quiriculanos vengan para acá. Ah, José Calvacar, ¿cómo estás, José? Bien, compadre. De Arqui. Súper. Artista de quiriculana. Oye, venga para acá y está Chispa también. ¿Cómo estás, Chispa? Muy bien. Feliz porque de venir a ver a nuestro amigo, el Chris MJ. Bueno, aquí con la tremenda... Yo creo que más que farándula, aquí tenemos un tremendo potencial de chiquillos que están partiendo en la música. Partiendo en la música. Oye, a propósito, Arqui me hablabas de la asociación, digamos, de quiriculana de músicos. ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien, estamos muy contentos porque, bueno, estamos funcionando en distintos eventos donde nos solicitan solidariamente y, obviamente, eso nos llena el alma porque hacemos lo que nos gusta y podemos acudir a aportar totalmente lo cultural y la sociedad, así como otro organismo ciudadano. Así que por eso, feliz. ¿Y allí lo personal, cómo va todo en lo musical? Muy bien, estoy... bueno, está mi nuevo single, mi último single llamado Abducción. Está en Spotify, en YouTube. Ahí lo pueden ver como Mr. Charlie, Abducción. Ahí está ya en todas las plataformas, así que bienvenidos chicos a verlo. Abducción, Mr. Charlie, oficial. Ahí está en el Instagram y en todo el mundo. Así que feliz por ese lado. Bueno, chicas, están hablando de la quiriculana y, por supuesto, mira, ahí andan todos compartiendo. Sí, mucho amigo. Oye, José, cuéntame, ¿tuviste la oportunidad de presentar a uno de los nuestros, por decirlo así, de tanto tiempo? Lo que pasa es que esto, máquina, parece una reunión de los viejos crackos. De los adultos mayores de la música. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. No, no, no. Oye, habla por ti. Habla por ti. Dejamos, ¿cuánto ya tenemos? No, pero lo importante de esto, los reencuentros, verse con músicos de trayectoria, de gran calidad. Ahí tenemos a Mr. Charlie, Juan Fuente, El Pollo. Tenemos a Mauricio Tibiño, Leo Espina y el cachete Maquinego. Entonces, esta es la oportunidad de poder juntarnos y agradecemos también a Comadre Lola. Un saludo a Ananito ahí, que estaba siempre. El nano, el nano, claro. El nano, el nano. Entonces, le damos este gran momento, los agradecimientos al nano, a Comadre Lola, por preocuparse de las antiguas generaciones que todavía valen la pena. Totalmente. Oye, terrible, terrible. Grandes músicos tenemos acá en Quilicura, unos artistas. Tenemos aquí a Luis, Luciano Tianta. Luciano, ahora. Luciano Tianta. Luciano Tianta, por favor. Luciano, mira. Luciano, mira. Lo que pasa es que estamos participando en un proyecto aquí con mi productor Estrella. Estamos participando en un proyecto haciendo un chibuta a Frank Sinatra. Ah, bueno. Sí, y estamos preparando ahí un reparto. Cuando me iba a estar en el Día de la Madre, aprovecho a estar en Recoleta. Ahí va a estar. Celebrando el Día de las Madres con este nuevo proyecto que es para ya unos años de trayectoria, ya haciendo un tributo a Frank Sinatra. Y hoy día ya tenemos un buen material de lo que es el swing de los años 50 hasta los 80 aproximadamente. Muchísimas gracias. Felicidades. Ahí van a escuchar a mi compadre como está cantando ahora. Así que... Sí, maravilloso. Acá estamos contentos, felices de estar participando y que abra la puerta a la música siempre es bienvenido. Siempre. Así que... De corazón, gracias. Y bueno, saludo también a TV Quilicura. Y ahí estamos. Antes de finalizar, contarle a los amigos de Quilicura Televisión que de pronto vamos a tener un programa dedicado a la ciencia, a la neurociencia y al bienestar de la salud mental de todos los quilicuranos. Así que pronto va a estar dentro de la cartelera de Quilicura Televisión un programa y vamos a ir avanzando en la salud mental que yo creo que es muy necesario en estos días empezar a trabajar. Bueno, muchas gracias chiquillos. A celebrar con el crío entonces. Vale, gracias. Para Quilicura Televisión que les ha hablado Oscar Suazo. ¡Gracias! O tributos en el tablón ¡Gracias! Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina